¿Qué tal? El video tutorial número 11 del curso Java Enterprise Edition 7 Y tal como quedé en el último video tutorial Es abarcar los ejemplos más importantes Respecto a los formularios Y también al modelo contextual de Vuelta Entonces en este siguiente bloque vamos a dedicar un tiempo en analizar y estudiar un poco los ejemplos Bien, vamos para allá Eclipse Acá tenemos Eclipse Y como siempre se crea el Working Set para el módulo 6 Luego se importan los proyectos y se asigna el Working Set módulo 6 Y se habilita acá para seleccionar y marcar el módulo 6 Luego Con clic derecho Un Maven Actualizar Project Y seleccionamos todos los proyectos del módulo 6 Más que nada para evitar cualquier tipo de problema con Maven Con la librería, con repositorio Vamos a estudiar primero el ejemplo 2 del formulario validación Que básicamente es el mismo que el primero Pero acá se incluyen las validaciones Entonces las validaciones son mediante anotaciones Básicamente vamos a utilizar NotEmpty Cuando se trata de un String Un String Para validar de que la cadena De que el texto no venga vacía Y también se puede validar con Size Con la anotación Size Con un mínimo y un máximo De carácter Luego para los objetos Que no sean String Por ejemplo un BigDecimal Se utiliza el NotNull Es decir que el objeto o la instancia No sea nula Ahora, ¿por qué no se usa NotNull con un String? Porque el String cuando se envía el formulario Se va a enviar un String, una cadena, una instancia Pero sin texto Es decir vacía Pero no va a ser nula Por lo tanto no la va a validar Va a ser distinta de nula Y va a ser un String vacío Por eso es necesario validar con NotEmpty Un String y no con NotNull Todos los otros objetos Se utiliza NotNull Por ejemplo BigDecimal Integer Float W En fin Un Charácter Cualquiera Ahora Para validar un E-mail Utilizamos la anotación E-mail Que es proporcionada Por Evernet Igual que NotEmpty Ambas son propias de Evernet Y el resto La gran mayoría son todas del API De validación de Java Javax.validation Entonces También es importante Incluir Las librerías de validaciones En nuestro POM Tanto como la de Java Como la de Evernet Entonces se tiene que incluir como dependencia Luego Se puede validar una fecha Para que sea un valor futuro Con Future O un valor pasado con Past Y acá tenemos El controlador O el BinAction Que nos permite Inicializar Por ejemplo El objeto cuenta El objeto cuenta Es el objeto De negocio Que está mapeado Al formulario El Business Object O también conocido como El objeto Del formulario O Form Object Entonces Con un PostConstruct Vamos a inicializar cuenta Con unos valores por defecto De esa forma Con el método Produces Con la notación Named Y asociado Al contexto Al request Vamos a retornar Esta cuenta Por lo tanto Después en la vista Se puede hacer referencia Con el nombre cuenta Porque se omite El get Entonces por defecto Con la notación Named Va a tomar El nombre El método Pero siempre Va a excluir El get Por lo tanto Se omite Queda con cuenta Y escrita En minúscula Entonces de esta forma Se produce Y se objecta El objeto cuenta Hacia el contexto Por lo tanto Queda disponible En la vista Y en el formulario Entonces nos vamos A la A la pantalla A la página Que contiene El formulario Y acá tenemos Cada uno De los campos Se fijan Acá tenemos Hacemos referencia A cuenta Que lo que hace Es Generar Y retornar Y producir El objeto Formulario Está dentro Del contexto El request Por lo tanto Lo va a hacer Una sola vez Una sola vez Y después Cada vez que se llame En los otros campos Simplemente Va a recuperar El objeto cuenta Almacenado En el Contexto Va a estar Almacenado En el contexto En el En el contenedor Dentro Del contexto Request Por supuesto Entonces Y acá se muestra Cada uno de los Elementos Acá tenemos Un calendario Utilizamos Reach Calendar Para poder Crear Un calendario Seleccionable Que podemos Seleccionar Una fecha Bien Vamos a ejecutar Este ejemplo Con un Maven Install Como siempre Una vez que se Construye Vamos Que nos vamos A maven Y Update Project Seleccionamos El proyecto En cuestión De esa forma Queda En target Ya nos genera El archivo Word Por lo tanto Ya se puede Hacer El deploy Y ejecutar En el servidor De aplicaciones Siguiente Y finalizar Bien Y acá tenemos El El ejemplo Entonces acá Vamos a poner Por ejemplo Una fecha En pasado 2013 Falto hacer Falto aceptar Ok Y seleccionamos acá Ya tenemos Una fecha Pasada Entonces Si se envía El formulario Va a valiar No puede ser vacío El formato Del email Es invalio Y tiene que ser Una fecha En el futuro Se fijan Entonces vamos a seleccionar Por ejemplo 2014 Ok El 10 Por ejemplo Una fecha pasada Nombre Andrés Y hago un correo Electrónico Por ejemplo Ok Crear cuenta Y Automáticamente La crea Con los datos Bien El siguiente ejemplo Vamos a estudiar El ejemplo De las etiquetas De un poco más completo Ya que Va A incluir Acá tenemos la clase estudiante Varios campos Varios atributos Y cada atributo Va a estar Asignado O mapeado A diferentes tipos De elementos Del formulario Por ejemplo A elementos Input A elementos TextArea Para escribir Una gran cantidad De texto O párrafo Una Un password Por ejemplo Un booleano Es recibir En un letter Eso va a ser Un checkbox Después Un arreglo De temas Para una lista Una lista Desplegable Y poder seleccionar Varios temas El número favorito El género ¿No es cierto? Un rayo button Países Una lista Desplegable Experiencia En fin Fecha de nacimiento Una fecha Que va a ser Un calendario En fin Acá tenemos El El Bin Action O controlador Siempre La clase Del formulario En este caso Estudiante Es un atributo En post Construct Se puede Inicializar Valores por defecto Y luego Su respectivo Método Produces Para que se pueda Oyectar Y poder Utilizar En la vista Poder invocar Con el nombre Estudiante El objeto Y así Acceder A sus valores O poder Asignar valores Una vez Cuando uno escribe Los datos Puede enviar formulario Automáticamente Los datos Quedan Poblados En el objeto Estudiante De forma automática Y transparente Luego Por cada Control O elemento Del formulario Por ejemplo En un Para los checkboxes Acá tenemos Una lista de temas Para poder seleccionar Varios Temas Matemáticas Ciencia y arte Entonces Se tiene que Producir Un produces Del request Y el name Por lo tanto Se va a llamar Igual que el método Pero sin el get Lista Temas Nada más Luego tenemos Para los números También En este caso Es un list Del tipo string Y estos son Radio buttons De los cuales Se selecciona Uno solo Acá tenemos Experiencia Que es un map También podemos usar Map Y creamos Varias Experiencias Esto es para Una lista Desplegable O seleccionable Acá se puede seleccionar Es un multi Se puede seleccionar Más de un De una experiencia Luego Una lista Desplegable Para países Acá se Se selecciona Uno solo Entonces Cada control Del formulario Ya sea El radio button Ya sea Checkbox O lista Desplegable O lista Select Es necesario Que Tener un método Produces Para poder Generar Y Retornar O proyectar Esta lista Al contexto Y pueda ser Utilizada En el formulario En la vista Luego nos vamos Al formulario En web App Ejemplo Acá tenemos El formulario Estudiante Con cada uno De los De los Campos Acá tenemos Por ejemplo El username Es un Input text Luego tenemos La fecha de nacimiento Es un Reach calendar Es una fecha Luego tenemos La dirección Es un Text area Acá se puede escribir Una dirección Con varias líneas Luego tenemos Acá El password Es un Input secret Luego Bueno Y siempre Mapeado Al objeto Estudiante En value Luego tenemos Acá Un select Volume Checkbox Entonces acá Simplemente va a haber Un checkbox Para recibir O no Noticias Para seleccionar Si queremos O no Recibir noticias Luego tenemos Los temas Los temas Que son Select Many Checkboxes Entonces un listado De temas Y ahí podemos Seleccionar Varios temas Con un Checkbox Luego tenemos Seleccionar Un radio Button Entonces acá tenemos Select One radio Hombre o mujer Acá seleccionamos El género Acá tenemos Número favorito También es un Select One radio Por lo tanto Podemos seleccionar Los números De uno Al siete Acá Hace referencia Al A la variable De contexto Lista Números La cual Se produce ¿No es cierto? En uno de los métodos Acá Produces Y así cada uno De ellos ¿No es cierto? Lista países Es Select One menu Entonces acá Se selecciona Un solo Elemento De la lista Desplegable De la lista Select Que son los países Y Acá En experiencia Java Select Many List Box Por lo tanto Se funciona Seleccionar Varios De la lista Desplegable Finalmente Acá tenemos El botón Que invoca El action Crear Estudiante Entonces Este método Procesa El envío Del formulario Entonces En el siguiente Módulo Cuando trabajemos Con base de datos Este va a ser El método Encargado De recibir Los datos Del objeto Del formulario Y almacenar El objeto En la base de datos Por ahora Simplemente Se retorna La vista Con el detalle Y los valores Bien Vamos a ejecutar El proyecto Lo vamos A A generar Con maven install Luego Maven update project Seleccionamos El proyecto En cuestión Ok Y finalmente Con el Proyecto Word Ya creado En el target Vamos a ejecutar En el Servidor De aplicaciones Dejamos Solamente El proyecto Etiquetas Y acá Tenemos el Ejemplo Entonces El username Por ejemplo Andrés Fecha de nacimiento Acá Tiene que ser Una fecha Pasada Entonces acá 2013 Vamos a poner 555 Por ejemplo 1,2,3,4,5 Y seleccionamos En temas favoritos Seleccionamos Matemáticas Ciencia y Arte Hombre Número 3 País Chile Y marcamos Todos Y crear Estudiantes Y acá nos carga La vista De detalle Con los datos Ingresados Bien El siguiente Ejemplo Sobre Los contextos Sobre los contextos Acá vamos a analizar El contexto Conversacional Y también tenemos Otro ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Composite Component Un formulario Reutilizable Un sistema Login De usuario Con contexto De sesión Para que lo estudien Es bastante Interesante Acá tenemos La clase Autenticador Que recibe Los datos Del formulario Este es Los datos Del formulario La clase La clase Identity Que va a contener El username Y el password Que están mapeados Al formulario ¿Cierto? Contexto de sesión Sesión scope Y acá se encarga De autentificar Entonces Verifica que es admin Y que es 1234 Si está todo bien Entonces Va a retornar Login Y el objeto Como es de sesión Se mantiene Durante todo el contexto De sesión De usuario Si el login Falla Se limpian Las credenciales Por lo tanto No hay login Y tiene que volver A iniciar sesión Bien Eso lo pueden Estudiar Entonces Ahora vamos A ver Y analizar El ejemplo Número 8 Que es bastante parecido El 7 Pero acá usamos Un contexto Conversacional Y acá usamos Un contexto De sesión Para poder Almacenar Los datos Del formulario Bien Este ejemplo Primero Lo vamos A ejecutar Entonces vamos A generar El proyecto Con maven Install Luego Maven Add the project Maven Add the project Y Lo vamos A ejecutar En el servidor Entonces acá Dejamos El proyecto En cuestión Y ejecutamos Bien Entonces De forma automática Inicializa la conversación En número 1 Incluso acá Nos señala El ID De la conversación 1 Y podemos Comenzar Creando Las cuentas Entonces Cuenta 1 Entonces AAA Por ejemplo Le voy a llamar Cuenta A Crear cuenta Entonces Volver Y en el listado Tenemos Una cuenta Y siempre Estamos dentro De la conversación Número 1 Creamos La cuenta B Un correo Para la cuenta B Crear cuenta Formato El correo Ok Crear cuenta Volver Y acá tenemos ya Una segunda cuenta Y así podemos ir Almacenando Diferentes cuentas Dentro Del contexto De conversación Por supuesto Si se pierde La conversación O la sesión Con el usuario Va a finalizar Y se destruye Y desaparecen Todos los elementos Que hemos Almacenado O registrado En el contexto Conversacional Con el ID Número 1 Si se fijan Acá se pasa El SID Por argumento En la URL Entonces de esa forma Si creamos Uno nuevo Lo mismo Y de esa forma Nos mantiene Siempre Dentro Del Mismo De la misma conversación Con el ID 1 Entonces después Vamos a ver Que es importante En cada Link O URL Agregar El parámetro Del contexto El parámetro Del ID De nuestra conversación Entonces En ver detalle También Lo mismo En volver Se pasa También Y así En cada Uno De las URL Para que Mantenga El estado El estado De la conversación Luego si finalizamos Se destruye Todo Y partimos De nuevo Y se parte De nuevo Con una segunda Conversación Con el ID 2 Bien Y vamos a estudiar Un poco El código La clase cuenta Sin ningún tipo De cambio Luego tenemos Ejemplo FormAction Y acá sí Acá tenemos Un Un EJB Stateful Y Contexto Conversacional Conversation Scope Luego se inyecta El componente Conversation Que es propio Que es propio Del De Weld CDI Y cuando se Inicializa El componente Vamos a Comenzar Con la Conversación Entonces En el Post Construct Del Del Controlador Vamos a Iniciar La Conversación Con Beijing Entonces Conversation Beijing Entonces acá le ponemos Un Una bandera Para indicar Que sea Que ya se ha iniciado La conversación Y luego Lo que hace el botón Finalizar Simplemente es Finalizar la conversación Con el método End Y acá cambiamos La bandera A false Entonces En el ejemplo Cuando se hace clic En finalizar Simplemente Impoca Este método Finaliza Conversación Y el método Init Es automático Entonces Cada vez que Se ingresa A esta página A esta página Se crea Y se Inicializa Esta conversación La conversación Bueno y acá tenemos Los métodos En que cuenta Entonces acá Podemos capturar El parámetro Cuenta ID Cuenta ID Como parámetro De la URL Y si existe Los vamos a buscar A A las cuentas Que están Almacenadas En la conversación Y si no Se crea Una nueva cuenta Y eso Por ejemplo Es para ver el detalle Por ejemplo Vamos a crear Una cuenta Necesito crear cuenta Volver Entonces acá En ver Acá estamos pasando La cuenta ID Igual 3 Bueno Y además El parámetro De la conversación El seed Igual 2 Entonces De esa forma Acá En get cuenta Va a capturar La cuenta Por su parámetro Si no la encuentra Crea Uno nuevo Por defecto Por ejemplo Si queremos crear Acá Una nueva cuenta Acá no hay ningún Parámetro de cuenta ID Entonces por lo tanto Crea una nueva cuenta Que es la que vamos A crear Y almacenar Luego tenemos Cuentas Que es para el listado Acá retorna La lista De las cuentas Recordemos que las cuentas Es un map Que está sincronizado Entonces por eso Usamos concurrent Hash map Para que se pueda Acceder De forma Concurrente En caso de que tengamos Varios clientes Accediendo Al mismo tiempo Y no entren En conflicto Y cada usuario Cada cliente Va a tener Su propia conversación Por lo tanto Su propia instancia Y propio Hash map Sincronizado Independiente Al resto Por lo tanto Nunca va a haber Un conflicto Luego el método Crear cuentas ¿Cierto? Crear cuentas Que cargue El detalle De las cuentas Y eso es todo Entonces Finalmente Vamos a ver La vista Entonces la vista En web app Ejemplo Acá tenemos Para crear Un formulario Y si se fijan Se pasa El id Entonces Esa se Esa se Referencia A Ejemplo Form Conversation Que es Nuestra clase Controla Ahora O bit Action Ejemplo Form Conversation Y Accedemos A Conversación Por lo tanto Va a tener El método Yet Acá Yet Conversación Y Al id Entonces De esa forma Podemos Saber Cual es El id Actual De nuestra Conversación Y pasarla Como parámetro Seed Que esto Es requisito Para Propagar La conversación Entre Diferentes Páginas Y diferentes URL Se fijan Acá Y analizan El código Cada URL Se le pasa El seed Por argumento Acá tenemos El reach Date Table Con el listado De las cuentas Que vamos Almacenando En la conversación Acá tenemos El formulario Crear form Acá tenemos El link Volver Que también Se le Agrega La propagación De la conversación Con el Parámetro Sib Y el valor En fin Acá está El formulario Igual Que Que el resto Bien Cualquier Duda que tengan Lo revisamos En los foros Estudien Los demás Ejemplos El de sesión Es bastante Similar Incluso Mucho más fácil Porque Acá Acá Hay dos ejemplos Acá se usa Un DAO Para Para trabajar Las cuentas Y acá Se maneja El sesión Scope ¿Listo? Y acá tenemos Dos versiones ¿Cierto? Una con DAO Y otra sin DAO Entonces acá tenemos La forma 2 Entonces la forma 2 Es bien parecida Al ejemplo Conversacional Acá En vez de ser Conversacional Es sesión Scope Y El contexto De sesión Ya dijimos Que no tiene Ni inicio Ni fin Simplemente dura Lo que dura La sesión De usuario Entonces acá Se almacenan Las cuentas Y se van a quedar Almacenadas Hasta que se cierre El navegador O se destruya La sesión Bien Les habló André Guzmán El profesor Nos vemos